Bueno, se ha ido un vídeo muy emocionante, el parto de nuestra perrita, que llevamos ya cuatro años con ella y va a ser mamá por primera vez y lo hemos documentado absolutamente todo, todo el proceso previa al parto, el parto, el postparto, de todo. Queda un vídeo muy bonito, muy especial, así que espero que lo disfrutéis, ¿vale? Os explico un poco por si no lo sabéis. Nosotros tenemos una perra de hace cuatro años, que la adopté chiquitita y, bueno, la idea era criarla, hace ya unos años que tenía la idea de criarla. Entonces estuve tramitando, pues, toda la documentación, el núcleo zoológico y todas esas cosas para poderla criar. ¿Qué pasa? Que finalmente queríamos criar a un animal, o sea, un padre de su misma raza. Lo que pasa es que fue pasado el tiempo y lo teníamos en un piso, por lo que no queríamos criarla en un piso y, bueno, el último celo que tuvo, un día se escapó porque la tenían muy controlada y se escapó mientras estaba sacando a las cabras y se fue con un perro y volvió. Yo pensaba que no la había preñado porque había estado súper poco tiempo escapada. Y resulta que sí, nos enteramos a cabo un mes. Ya no podíamos hacer nada, obviamente, porque eran las crías muy grandes y sería una pena abortarla o lo que sea y, aparte, hay un riesgo muy grande, entonces no íbamos a hacer nada. Entonces vinimos aquí a la casa de mis padres para poderla criar aquí con una casa con jardín y que estén las crías bien cuidadas. Así que, bueno, ese es un poco el contexto de todo esto, para los que no lo sepáis. Y vamos a criar solo esta vez, luego la castraremos y ya no vamos a criar más con ella. Los perritos los daremos en adopción y los crearemos con una cría hembra, seguramente, ¿vale? Así que nada, vamos a darle. Y ya tenemos aquí a la supermami preparada. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? Un nido este. Mañana cría, en teoría, o sea, que ya lo grabaré. A ver cuánto saca y todo. A ver qué barrigo me tiene. A ver qué barrigo me tiene. Ahí dice, hay moverse. Mira, ¿ves ahí? Ahí, ¿ves? ¿Has visto? ¿Cómo se mueve? Ahora, quedan pegando pataguitas, que es súper bonito. Qué chulada. No hay que descansar. Esta mañana. Bueno, esta mañana pensamos que iba a... Que iba a parir ya la perrita, pero todavía no. Todavía no, ¿eh? Pero ya te queda poquito. Esta tarde seguramente críe. Estaba con el... Con el de este, con flujo. Y yo sí, pensé, que iba a parir ya, pero... Yo creo que hasta la noche, a partir de las... Nueve de la noche o así, no va a criar. Pero hoy, hoy cría. Está muy cariñosa. Ya se le ven las crías. ¿Lo veis? Se le ven atar un montón. Es una locura. Vaya aventura más chula, ¿eh? Qué bonito. Qué guay. Bueno, corraderos, voy a hablar flojo porque está aquí la perrita que está a punto de parir. Está a punto, a punto, a punto, a punto de parir. Vamos a ver las crías como patalean, que es muy bonito. Así lo veis. Vamos a ver. ¿Qué? Está reventada La pobrecilla, tío Bueno, vamos a dejarla aquí tranquila Bueno, por aquí se respira Tensión en el ambiente Estamos un poco nerviosos Porque tienen que parir Ya O sea, tienen que parir en nada Esta perra, la hemos puesto en una luz indirecta y todo Bueno, se respiraba la tensión Estamos ahí pendientes de la perrita Para que criara Pero bueno, fueron pasando el tiempo Y no crió, así que decidimos Irnos a la cama Se notan las crías pataleando Tiene un montón de crías Tiene la barriga Infladísima, tío O sea, que tiene que parir ahora Es que tiene esto muy grande, tío Se notan los bebés ya Qué pasa Qué emocionante Qué Estoy emocionado Está ya tumbada, eh, apunto Qué emocionante, chicos Qué emocionante No, porque aún se pone a parir ahí el bubo Bueno, corazón Sí, de notan los bebés, sí Bueno, cora de verdad, no podemos aguantarnos, hemos estado con la perra, pero son casi las 10 ya, las 10, la dificultad, y tenemos acerado, entonces mira lo que hemos hecho. Hemos puesto un móvil, un llamada, donde la perra, y aquí vemos todo, por si crías, por lo de aquí. Hay movimientos, la verdad. Hace ya un rato que hay bastante movimiento, pero es que también como está en una caja de cartón, que le hemos puesto para delimitar los bordes, y si nacen los cachorros, que no se salgan, a la mínima que se mueve, se oye mucho, entonces estamos los dos cada dos por tres mirando el móvil. Y vamos a ver una serie, pero me parece que lo único que vamos a ver va a ser esta perra dormir. No lo ves muy bien mucho. Uy, uy, uy. Ya parece que estoy trabajando la casa. Yo creo que nos está escuchando, y no quiere estar sola, ¿sabes? Ay, pobre. ¿Ahora va a hacer el nudo? Sí, está rascando. Mira, está aquí en el nudo. Ay, que miedo, está sacando la lengua, como dijo la veterinaria. Sí, bueno. Madre mía. Madre mía. Voy a la cerdita que tenemos por aquí. Arnaud, Arnaud. Actuar con normalidad. No, 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 estoy tocando las crías. Pero veis una fruta, Arnaud. Por fin. Está muy gorda. Está rebosante. Por razón está todo el día tumbada. Ahora entiendo todo. Creo que está embarazada. Tengo sospechas. Se notan un montón las crías, ¿eh? Bueno. Bueno. Día 3. Que en teoría tenía que parir. Pero no sabemos el día exacto. Y no paría. Estamos desesperados ya, mancho. Qué locura. Tenemos novedades. Y es que la perra está nerviosa. Ha sacado un chorro blanco por la patata. Y está bastante nerviosa. No ha comido nada en el día de hoy. Que eso es un síntoma de que va a parir. Pero de pienso no ha comido absolutamente nada. Eso es raro. Normalmente come bastante pienso. Hay más dos días que tiene. Está embarazada y tal. Así que os la voy a enseñar. A ver cómo. A ver cómo está. A ver cómo está la huerca. Bueno. Está por aquí. Voy a sacarla. Y este pato es pesado. No, lo siguiente. Pato blanco este persigue a los otros. Los acosa. No para. Tiene todo el día igual. Qué pesado. Engajamos. Qué quiero. Pásalo. Bueno. Día 4 y todavía no ha parido. Es nada. Estamos desesperados. Pero hoy tiene todos los síntomas. Que nos dijeron. Uno. No ha comido nada desde ayer. Dos. Está jadeando todo el rato. Tres. Está súper inquieta. O sea, no para. Se tumba. Sale. Vuelve a entrar. Y eso es síntoma de que 100% esta noche. Y ya. ¿Veis? No para de jadear. No para de jadear. Sí. Está haciendo mío 112. Y está haciendo mío corraleos. No paraba de rascar todo el rato Y eso significa que está haciendo un nido O sea, hoy 100% cría Porque tiene todos los síntomas Todos los síntomas los tiene O sea, está nerviosa No ha comido desde ayer Está rascando todo el rato Para hacer el nido Que eso no digo que es síntoma De que va a criar Hoy cría Por fin, tío Qué locura Qué locura, Coraleos No me la acabo de creer Si no estaría temblando Es que no me lo creo Que vaya a criar y vaya a sacar crías Y nos vayamos a quedar una cría Y vayamos a ver el proceso de crecimiento de todas las crías Y que las otras se las vayamos a dar en adopción a gente de confianza Y vamos a ver cómo van a ir creciendo Y van a poder quedar de vez en cuando con su madre Es que va a ser un precioso Es que va a ser precioso y no me lo creo O sea Dios Uf, qué locura Qué locura Mirad No para, Corraleros Está súper nerviosa No para de jadear Hoy cría 100% Son todos los síntomas que Hijo el veterinario Mirad qué nerviosa está jadeando todo el rato Está llorando Está nerviosa Está inquieta ¿Qué? ¿No sabes qué te pasa? Baby ¿No sabes qué te pasa, bombón? Tranquila que yo Vamos a estar contigo, guapa Vamos a estar de apoyo Está nerviosa, eh Pobrecilla Ay, niña Pero si va a ser lo más bonito Que vas a tener en la vida, guapa Ya verás Con tus cachorritos Chiquitines Bien bonitos Ay, poquita Cómo respirar, tía Ya verás qué bonito va a ser, Peque Bueno, la perra está pariendo Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso Les quito a mi novia Mientras estaba Estaba grabando Ahora os enseño a Alex Un poco cómo va Lo voy a hacer así Calmado Porque quiero que la perra esté tranquila Y no quiero que perciba Que estoy un poco nervioso ¿Verdad? Entonces me voy a ir Muy poco a poco Como si nada Grabando Enseñando Contratando al marido Es como si fuera del día a día esto Bueno Os voy a enseñar Un poquito Hola, guapa Mirad Ahí está La patata Y aquí ha roto aguas ¿Veis? Está todo mojado Esto está chorreando Acaba de romper aguas Ahora mismo Y hay un poquito de sangre Que ya se ha comido ¿Vale? Muy bien, guapa Esa es la placenta Esa es la placenta Creo Bueno La voy a dejar tranquila Y luego os enseño a las crías ¿Vale? Están saliendo las papitas Es negro este Esta es la harina Muy bien dura Hasta ahora Muy bien dura Muy bien Mira chicos ¿Qué pasa? Muy bien dura Muy bien Qué locura Dios, qué locura Cosa que yo he visto Y estoy súper nervioso Qué bien Qué bien Niña guapa Dios, qué nervioso Qué pasada Justo está hablando con mi novia Que está hablando con la veterinaria Y le he preguntado Y me ha dicho Que la dejé tranquila Que no tire ni nada Ni toque nada Vale Entonces vamos a estar aquí tranquilos Del chill Con la perrita pariendo Que se le ve la pata De la cría Puede tardar un ratito Pero mirar qué imágenes más preciosas Corraleros Esto es increíble Creo que es una hembra Venga Ya sale ya Ya sale ya Ya sale ya Qué pasa Estoy temblando Corraleros Espero que lo estoy disfrutando Tanto Mira ya Ya sale ya Uy 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 qué pasa Uy qué sale No me lo puedo creer Qué locura Uy 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 Dios mío Uy Dios mío Muy bien Nura Muy bien Muy bien Estás contenta Está súper contenta ¿Qué pasa? Muy bien Nura Ole Estoy contenta Está Ahí está El primer perrito Dios Qué emocionante Estoy llorando Corraleros Estoy muy emocionado Muy bien Guapa Muy bien Venga 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 Dios Qué locura Dios mío Corraleros Qué maravilla Ay No me lo puedo creer Corraleros Qué pasada No me lo puedo creer Ay Kemal Ay Ay Kemal Kemal Ay Kemal Ay Kemal Ay Ay ¡Adiós! 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 ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más bonita! ¡Dios mío! ¡Tiene el morrito blanco! ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Qué pasado! ¡Muy bien, Nura! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hola? Sí, ya salió el primero ¡Muy bien! ¿Sale otro? Estoy frotando, chicos porque tiene que sacar la espuma por la nariz ¿Ya? ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, guapa! ¡Vaya máquina esta pierna! ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¡Ay, Dios! ¡Qué pasado! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué hay! ¡No! 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 Ya está bien el cachorro. Vale, la Nura lo quiere un montón, eh. La Nura lo quiere muchísimo, no lo para de chupar todo el rato. Está súper contenta la Nura, eh. Tiene el cordón ubilical salido, que le queda un trozo de cordón ubilical. En el cordón. En el cordón. No sé, bueno. Ya, ya. Sí, todo está grabado, todo, desde que sale la pata. Pero no pasa nada, ahora vienen, si vienen un montón. Yo creo que serán todos bastante negritos, eh. Sí, tiene la puntita del morro blanco, tío. Qué locura. La Nura está súper contenta, tiene una cara de felicidad. No, no, yo ahora estoy con la Nura pariendo, ¿no? No voy a llamar a nadie ahora mismo. No. Vaya, 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 vaya bichote, eh. Qué bonito, tómanura. Es tu cachorro. Voy a ponerla aquí encima de la toalla. Qué cosa más bonita, macho. Qué cosa. Ay, Dios. Qué cosa. Está súper contenta la perra, eh. Está súper contenta. Está hecho súper bien porque la está chupando mucho. Le está comiendo el cordón umbilical. El perrito ya está... El perrito ya está llorando. Esa es buena señal. Voy a buscar la teta al perro. Anda que no sabe nada. No. 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 Mirad cómo busca la teta. Yo se va a enchufar a la teta el tío. Se ha enchufado. No. 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 No, déjalo que se está intentando mamar. Qué salvaje la tía. No. No, déjalo, mamá. corraleros qué bonito esto es debido a ser más largo el canal pero espero que lo disfrutéis no voy a hablar mucho pero las imágenes hablan por sí mismas esto es increíble y ahora déjalo mamar déjalo mamar ahí ahí ahora ahora está enganchado ahora sí Dios, cómo funciona Déjalo Déjalo Cómo traga el tío, eh Tiene hambre, eh Estoy contenta la perrilla Estoy contenta, eh Estoy súper contenta, eh, Nurá Estoy contenta, eh Qué guapa Corralero oficial Ya lo han visto un buen rato Madre mía Claro, claro En nada sale el segundo ya que está apretando otra vez Mira, le sale salme, ¿sabes? Te va a tener el pelo más largo que la anura, eh No, déjalo ahí, está bien Entonces, para la madre que donde tiene que estar Cari, cari Que ya te ha ido, ¿qué te ha ido? Te ha ido haciendo un reportaje A los de YouTube para que discuten A ver cómo se queda después de parir la perra Aunque tiene un barricón de locos, eh Uy, mira, salió de una Uy, mira, salió de una Jueves de rápido este Es negro A lo mejor son todos negros, eh No huele mal Ay, bella, qué locura Qué emocionante, de verdad Este chico ha salido con todo Este es una hembra Ay, sí Vea el pitorrín que tiene Así se nos el muestra No la veo desde aquí Madre mía, qué rápido vas Uy, qué verde Quiero hacerme una foto con el de YouTube Siento que vacía el almacenamiento del móvil Muy bien, dura Corre un reclamo, qué bonito Qué bonito Este no... Ay, que no respira No, desde el otro salió igual, es normal Ahora la activará Ves, ella lo está activando Y ahora ella empieza a respirar ya Muy bien, dura No, no ha salido del todo Le faltan las patas de atrás Es que este ha salido de cabeza Por eso ha salido más rápido El otro ha salido del culo Y le ha costado más Este ha salido de una No, es que yo creo que la otra Es que se nos está metiendo de otra Uy No, no ha confiado en nosotros Joder Mira, si estoy encima suyo A ver si se va a comer A ver si se va a comer No, no ha salido del culo No, míralo Está frotando súper bien Mira, ya se ha comido todo el cordón umelical No tiene nada Este Este tiene a uno No, no ha salido No, no ha salido del culo No, no ha salido del culo No, no ha salido del culo Qué pasada Qué pasada mancha Espérate, espérate Cuando acabe de chupar a este Qué fuerte Ya parió por la tarde, eh Mira, ahí están aquí los dos Mamando Precioso Tienen que mamar el calostro Para estar bien fuerte La pera lo chupa Y lo separa Y este lo separa Se ha enganchado ahí Con un perraco Y el que no está mamando Llora Mira, ya salen, ya salen Olé Otro negro Qué bonito Muy bien Muy bien, Nura Olé Olé Muy bien Olé 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 Los negros Qué chulo Qué chulo Es otro negrillo Es otro negrillo Muy bien Guapa Muy bien Muy bien Este es negro entero No tiene la barriga blanca Qué bonito Qué bonito Joder, una canciosa Olé, olé Bien Bueno, esto es una locura No paran de salir Crías A saco Ahora han criado dos en menos de 10 minutos Os enseño Este es súper blanquito La boca y todo ¿Este qué es? Buah, este huele mal De la emoción No lo peguen Este huele mal Uy, abre la ventana Que ventile ya, que huele a tu Esta abierta Uy, es que les tira mucho Macho Joder, cuántos machos Tiene mucho saber en la cara Esto que le está metiendo la nariz Quiere volver Quiere volver para dentro Y dice, uy Va, arriba, va Esto no me gusta Mira, han salido ¿Cuántos llevamos? ¿Cinco ahora? Ostras, todos negros En dos horas justas de parto Dos horas cinco Cinco conejos Cinco no Cerros No se mueve este Que se ya mueve Dejado Mira que ha llorado y todo Sí, sí Está respirando Que peligro Este ya sale en sol Este es precioso Tiene una carita súper blanca Bueno, está abajo Y la nariz Ahora le enchufas El espacado de la ventana Sí, sí Se me va a cambiar Porque si no La caja La perrera Ostras, qué guay Tiene barriga Bueno, que no sabemos 100% que son nueve Ahora son catorce ¿Y esto qué es? Esto es algo Ni cuantos perros ¿Qué? ¿Ya estás grabando? No, hay que estoy aquí Que me he metido por los cachorritos Mira, qué cosa es Buenito Mirad que me veía Mira mi mano Son grandes, en verdad Se me ha dicho la gran maestra El macho es grande O sea que 100% es el golden ¿Sabes? Qué ganas de que crezcan un poco Y ver los monos que son ¿Verdad? Porque ahora son choricillos Son preciosos Son súper bonitos ¿Qué pasa? Hay uno ahí Que bonito es esto Estoy aquí súper pronto Yo he llorado en el video Yo he llorado en el coche Yo me he perdido el primero Pero bueno, estaba hablando por teléfono Y todos los otros sí que los he visto Y es súper emocionante Ay Dios Es que es nuestra bebé ¿Sabes? La Nura Entonces La Nura Nuestra perra De toda la vida Hay uno ahí Está ahí enchufadísimo Que no se separa Yo creo que ahora ya va a parir otro Porque ya se está lamiendo mucho Bueno, ahora nada Le empezará a dar las contracciones A ver, hay que quitarse Porque a la mujer le está molestando Que a la mujer le está molestando Que a la mujer le quiere pisar Venga, Nura Tú puedes Ay, ay, no, que no hay Ay, que es su pata Voy a decir Mira, mira, ya le sale Pienso que a un cachorro la pata Me cago Digo, no Yo creo que me la dejo La pata esa Voy a ver la garganta aquí Qué mala Porque está pariendo De la vez cuidando a los otros La tiba Como cumple Mientras pare Cuida Todos estos Quiero 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Muy bien, ya está aquí! ¡Muy bien, ya está aquí! ¡Olé! ¡Ha salido directo! ¡Había salido del revés este, eh! ¡Hasta dentro! ¡Hostia! ¡Es tenebro completo, eh! ¡Este ha salido del revés también! ¡Ay! ¡Tiene unos patitos blancos! ¡Ah! ¡Aca de ahí! ¡Sí! ¡Qué tal la feta! ¡Sexo! ¡Hembra! ¡Un alberito! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Tiene como muchas manchas! Es la primera hembra que sale con cositas blancas Sí, por aquí hay muchas manchas en diferentes sitios No tiene manchas rectas La colita, creo que tiene la puntita blanca Quita los pies Quita los pies Se está grabando el puño Cuántas van, ya seis Mita y mitad Vamos, empate En el partido No me callo, eh, yo No, no, no No, no, no bueno ha salido otro, que es este de aquí, que es una chiquitín que está buscando la teta este también es nuevo, no paran de salir, hay 7, 4 machos, 3 hembritas, este es un no parar mira esta, tiene una puntita de fila blanca, me encantan las colas, esta es mi favorita bueno no tengo favoritos, vale amor mira, otra vez huele mucho a sangre parece que hayan 20 y solo hay 6, 7 no solo, es un bastante ya se está desinflando la barriga si ahora ya llega el chocho, es que al principio no llegaba, pobre ahora ya es más elástica ay, los van a echar fuera a esos no, vaya cosa como vale, todo para adentro, tiene un imán en las tetas como saben, es el instinto claro este pobre que acaban de hacer, está flacucho no, está bien mira que es bueno, esto no para es una máquina una máquina de parir están ya más sequitos los cachorritos, veis están más gorditos mirad están secos, brillantes, brillantes qué pasada madre mía y tal le estamos lavando todo para que mañana ya esté sequito y le lo podemos poner y mientras le ponemos unas mantas y tal aunque esto lo queremos secar cuando críe todos para que estén aquí bien mirad mirad qué palitas cómo chillan están ahí todos enchufados en las tetas qué maravilla creo que se viene el último por ahí mirad ya están sequitos miren que brillante el pelo, es maravilloso mira guapa, tú puedes la campeona de la perra macho mira ha roto agua ya está a punto de parir el último o el último no sé, a ver, espero que sí bueno, espero que sí, no los que tengan que salir saldrán ni más ni menos qué guapa que es, chiquita tú que te has perdido venga ponte por ahí vaya vídeo más bonito de Coralros pocas palabras pero muchas emociones qué pasa, espero que estéis disfrutando espero que os guste y para los nuevos suscribiros porque se vienen muchos vídeos de los perritos, de la evolución del día a día de todo, de todo a saco así que atentos porque se vienen vídeos muy chulos con mucha emoción de los perritos de la reforma de la casa de todo se vienen vídeos muy bonitos chicos y nada, unas reflexiones pues casi días intensos porque claro, nos teníamos esperado que iba a criar hace unos días no criaba día pasado, día tampoco tampoco, tampoco y hoy a media al mediodía ha empezado a criar hasta ahora que son las siete o así, siete y media por lo que ha ido bastante rápido porque a lo mejor suelen tardar media a una hora por cada cría y esta ha tardado de media a una media hora por cría o sea que brutal y nada, muy emocionante súper bonito estoy súper contento y con ganas de ver las crías cómo evolucionan y estoy súper feliz también porque están todas súper sanas todas perfectas todas con un peso y un color increíble no ha habido ningún problema en el parto la perrita está genial así que estamos súper contentos muy guay chicos vamos a esperar a que salga el último si es que es el último veremos qué bonita la imagen por eso vamos a esperar y bien por eso porque no queremos moverla de sitio hasta que no acabe pues para para que no haya ningún problema que nos han dicho los veterinarios que se encargan de esto con nosotros que tiene que estar tranquila que no hay que moverla y tal hasta que acabe de parida así que eso vamos a hacer eso vamos a hacer hola hola esto es enorme esto es un perro un macho seguro tiene cara de macho creo que aquí creo que aquí ya se acaba la paridera creo que aquí ya se acaba chicos y este que bueno pero el borrillo blanco este es grande este es enorme y chico y 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué es la que nos ha perdido! ¡Te pierdes, campeón! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí no! ¡Ahí! 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 ¡Qué guapa eres! ¡Muy bien, Nura! Tiene cara de... Este parece otra raza de perro. No tiene la misma cara que los otros. Chupa la cría, anda. A ver, se ha recolocado un momento. He aprovechado para poner los empapadores nuevos. Pero no me ha dado tiempo de ponerlos todos. Falta uno. Ya ha terminado, yo creo, de parir. Sí, sí, sí. Estoy acabado. No tiene pinta de parir más. Son más bonitos los perrillos. Mira qué cosas. Qué cosa más bonita. Qué maravilla. Muy maravilla. Qué perro. Qué bonito, mancha. Han criado. Bueno, ya han crío a una perra. No he podido grabar nada, pero bueno. No tienen las imágenes. Que hay una hora de vídeo, que es lo más. Minimo. Estoy súper cecia porque es un documental. Tenéis un documental de parto de perro. Para que no podáis vivir bien. Disfrutarlo. Mirad cómo están aquí enganchados a la perina. La nula está muy cansada. Está muertica. La pobreza. Qué locura, eh. Tú este, qué gordo. Vaya barrigón que tiene, mancha. Qué cosa es. Está dormido. Lo ha hecho cada uno. Qué bueno. Está aquí todo manando. No sé si ya lo he hecho. No sé si ya lo he hecho. Yo ya estoy teniendo ese momento. Tienes que irla al día con el tiempo. La parada está en la cobala. No sé si ya lo he hecho. No sé si ya lo he hecho. La parada está en la cobala. La parada está en la cobala. mira qué graciosos los cachorros que estamos limpiando las instalaciones estamos iniciando todo y tal y fueron papadores nuevos y mirar estos cachorritos están aquí hechos la bola y están súper tranquilos ahora todos tienen la barriguita llena yo creo que se mueva esto es una maravilla lo hemos sacado y tiene un poco de líquido y vamos a dejar este empapador ya le hemos puesto la toalla debajo y empapadores y demás para que esté todo bien seco muy bonito los chavalitos son los que tienen la punta de la cola blanca esta colita están muy tranquilos ahí todos amontonados ahí están un poco más calientes cuando han nacido están fresquitos se va a hacer las porticones también bueno vamos a irlos colocando pasa pasa aquí ponte aquí tumbado aquí 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 muy bien tumbado siéntate tumbado muy bien venga y se pone contenta esto va muy bien esta caja que nos la guardamos sí porque cada día habrá que hacerlo voy a pedir más voy a pedir más empapadores uy venga muy bien todo negritos cómo está mucho bueno corrales la sorpresa de última hora esto no esto no para de desprendernos ha nacido otro ahora y es ya no sé si es el último pero ha nacido otro este creo que va a ser la porque es negro entero no tiene manchas nada, es súper bonito pero que no tenga más, toca de la barriga es negro entero es una pasada es una pasada, este perro me encanta ojalá este negro entero me flipa, porque es el único negro entero y hembra como que hay numerosos se está cagando es que ha nacido con caca yo creo que parece que es que era verde y ya está, no ha empezado a comer y ya está cagando bueno, ya van 10, o sea, brutal me da paridera justo mi novia hizo 10 collares que están aquí y parece que hay 10 aunque mañana lo mejor, nos levantamos y hay 15 me lo probo a ver que se enchufe bien este nuevo ya está ahí buscando la competencia está dura se ha tirado un rostro esta perra nula déjalo un momento ya está mamando ya está enchufado ya está enchufado la teta mía a la alba le enviaron un video a su perro y yo le he ancho a su perro para que sea bien bueno eso es la mamá cuyo buenos días corraleros vamos a ver cómo están los perritos mira la madre ha dicho que os quedáis que está ahí loco han salido 10 perros hay unos aquí por aquí no sé cómo se salió eso mirad qué preciosidad es así toda la noche corraleros ya os podéis imaginar lo bien que he dormido bueno bueno hayáis visto vaya pedazo de video más bonito y más largo pero nada no voy a cortar ni un trozo o sea he cortado muy poco este video porque quiero que sea todo natural todo el detalle que la gente que realmente le guste esto que lo disfrute que lo viva porque creo que no hay ningún otro video en youtube así con estas características criando perros así que nada chicos que os voy a ir grabando todo el proceso de crecimiento de las crías un video diario de un minuto para explicaros las novedades y luego voy a hacer un video largo con esas novedades de todo así que se vienen adentro muy chulas aparte también estamos en mudanza en la casa se ha juntado todo de golpe pero nada obviamente los perros son la prioridad por lo que le vamos a darle mucho amor mucho cariño y nada suscribiros al canal los nuevos seguidme por instagram super importante seguidme por ahí por instagram porque allí vamos a estar cada día subiendo historias subiendo fotos de todo así que lo dejo por aquí y nos vemos en el siguiente video un abrazo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video